Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invito a que les demos lectura continuada al Libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos en el capítulo 16. ¿Están listos? Vamos a gustar este delicioso alimento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo se dirigió a Derbe y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía que había abrazado la fe, y de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él. Pablo quiso llevarlo consigo y de partida lo circuncidó, pensando en los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. A su paso de ciudad en ciudad, iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén, y exhortaban a que las observaran. Estas iglesias se iban fortaleciendo en la fe y reunían cada día más gente. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo no les dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. Estando cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron entonces Misia y bajaron a Troade. Por la noche Pablo tuvo una visión. Ante él estaba de pie un macedonio que le suplicaba, Ven a Macedonia y ayúdanos. Al despertar nos contó la visión y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar a Macedonia. Nos embarcamos en Troade y navegamos rumbo a la isla de Samotrasia. Al día siguiente salimos para Neápolis. De allí pasamos a Filipos, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia, con derechos de colonia romana. Nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Teatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó. Si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Mientras íbamos, un día, al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha, esclava, que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó. Se volvió y dijo al Espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el Espíritu la dejó. Al ver sus amos, que con ellos se esfumaban también sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante el tribunal. Los presentaron a los magistrados diciendo, Estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Predican unas costumbres que a nosotros, los romanos, no nos está permitido aceptar ni practicar. La gente se les echó encima. Los oficiales mandaron arrancarles las ropas y los hicieron apalear. Después de haberles dado muchos golpes, los echaron a la cárcel, dando orden al carcelero de vigilarlos con todo cuidado. Este, al recibir dicha orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con cadenas al piso del calabozo. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les saltaron las cadenas. Se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcerero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó, No te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después lo sacó fuera y les preguntó, Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron, Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa. Allí preparó la mesa, hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Por la mañana, los magistrados enviaron a unos oficiales con esta orden, Deja libertad a esos hombres. El carcelero se lo comunicó a Pablo y Silas, diciendo, Los magistrados han dado orden de dejarlos en libertad. Salgan pues y marchen en paz. Pero Pablo le contestó, A nosotros, ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente y nos han metido en la cárcel sin juzgarnos. Y ahora, ¿quieren echarnos fuera a escondidas? Eso no. Que vengan ellos a sacarnos. Los oficiales transmitieron esto a los magistrados, que se llenaron de miedo al escuchar que eran ciudadanos romanos. Fueron a la prisión acompañados por un grupo de amigos de Pablo y les pidieron que se marcharan, diciéndoles, ¿Cómo íbamos a pensar que ustedes fueran muy buena gente? Y cuando Pablo y Silas estaban para irse, les rogaron, Ahora que se van libres, por favor, no nos creen problemas por haberles hablado duramente. Apenas dejaron la cárcel, fueron a casa de Lidia. Allí se encontraron con los hermanos, a los que dieron ánimo antes de marcharse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el testimonio de estos grandes apóstoles, Pablo, Silas, Bernabé, San Pedro, y todos ellos, nos abran el corazón para recibir el mensaje de Cristo. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Y no se olviden de compartir. Hasta el siguiente capítulo.